Después de dos años de espera, padres de familia y funcionarios del Ministerio de Educación firmaron ayer el convenio con el Consorcio Boloñesi para la reconstrucción de la institución educativa Francisco Antonio de Sela, con lo cual se culmina con la entrega del terreno. Luego el Minedu deberá otorgar los expedientes y el 20% del presupuesto al Consorcio para iniciar la obra a la brevedad. Así lo dio a conocer el funcionario del sector educación. Oficialmente se va a iniciar cuando le entreguen el adelanto directo al contratista, que seguramente va a ser la próxima semana. Ahora es el 20% del presupuesto al orden. Como se sabe, después del movimiento telúrico del 14 de mayo del 2012, autoridades educativas ordenaron que alumnas desocupen ambientes de esta gran unidad, convirtiéndose desde ese momento en una lucha constante por parte de padres de familia. El director del plantel determinó que el 95% de la infraestructura será demolida, dejando intacto el pabellón de primaria por haber sido construido hace seis años. Bueno, hay una piscina, ¿no? Piscina temperada, ¿no? Y tengo entendido que va a ser a solar, ¿no? Es algo que va a ahorrar mucha energía, ¿no? Debido a que mantener una piscina así es muy difícil también. Piscina temperada, puesto un complejo ahí, un polideportivo. ¿El auditorio se va a mantener? El auditorio es justamente, como parte del polideportivo, eso va a tener una, más grande va a ser que el auditorio que tenemos actualmente. Se supo que obra sería culminada en un año y padres esperan que Primera Piedra sea colocada el 20 de junio con motivo del aniversario de la emblemática institución educativa. Cabe indicar que a la fecha, alumnas se encuentran dispersas en diferentes centros educativos, los cuales han accedido a albergarlas mientras inician la reconstrucción. ¡Gracias! ¡Gracias!